¿Qué es el placer y el privilegio de Julio Ortega? ¿Qué es el placer y el privilegio de Julio Ortega? ¿Qué es el placer y el privilegio de Julio Ortega? Yo respondía. Pero Julio Ortega también es dramaturgo y poeta. En alguna entrevista de las miles que le han hecho, Julio menciona que cuando estudiaba en la Católica, o tal vez antes, fue un hermano Vallejo. Miembro de un grupo de poetas que buscaban ser como Vallejo y andaban sombríos y crepusculares. Pensé que debía haber crecido en los 60, o al menos ya aquí en Estados Unidos, haber hecho un audit en alguna de sus clases en la Universidad de Brown sobre la exigente obra de Vallejo, para salir, como él ha dicho, sabiendo menos de Vallejo que al empezar. Acabo sin querer de mencionar a otro de los Julio Ortega, el catedrático. Pero antes de serlo, y tal vez precisamente porque creo que la poesía es también un acto crítico, el poeta y dramaturgo Ortega era ya un crítico literario. Su primer trabajo me parece que fue La contemplación y la fiesta de 1968, sobre el boom latinoamericano. Y tal vez entre sus últimas publicaciones críticas está Vallejo y la cultura del devenir, del 2014. Entre una y la otra, créanme, hay al menos 30 páginas single space, de publicaciones, de libros, ensayos, entrevistas, antologías. Recordé que hace tiempo había bajado de, ya estoy, un artículo de Julio Ortega, sobre el Inca Garcilaso, donde se habla de cómo su discurso muestra la construcción de un sujeto, cito, ya no desde la memoria de la pérdida, sino desde una suma que es una diferencia, una suma que es una diferencia, cierro, cito. Este artículo me había llevado a otro de mis Ortega, sobre Vallejo, y luego a otro sobre estudios transatlánticos. Claro, me dije, Ortega. Empecé a recordar mis encuentros con su crítica literaria. Pero el fin de semana le pregunté a Google sobre Julio Ortega, y como copos de nieve sobre el parabrisas, en tormenta invernal, empezaron a saltar las O's sobre mi pantalla. Ortega creativo y crítico con más de 30 libros publicados, Ortega editor de obras de varios autores canónicos de la literatura latinoamericana. Además de haber sido amigo de muchos de ellos, como Nicanor Párez, Carlos Fuentes. Y de haber entrevistado a otros tantos también. Ortega, profesor de estudios hispánicos en Brown desde 1989, pero antes también de varias universidades latinoamericanas, europeas, estadounidenses, entre ellas, en Huey. Ortega, director del famoso proyecto transatlántico y con una actividad académica incomparable. Ortega, miembro de Academias de la Lengua, consejero de cátedra, ganador de premios literarios, el rufo de cuentos, bis, soc, de novela breve, casa de América, de ensayo y el copé de cuentos. Y más ventanas abría y nuevas publicaciones o menciones honorosas salían. No, no, no puedo así, me dijo. Regreso a la escritura y empecé a leer. Luché contra mi gana de releer una vez más a Dios Ayacucho. Me ayudaron para esto varios cuentos de La Mesa del Padre, de 1994, la novela breve El Oro de Moscú, de 1986, y también los ensayos cortos de Puertas del Chin, de 1992. Fascinada cada vez que se conectaban imaginarios peruanos, estadounidenses y latinos, en especial esos situados entre Lima y New York, mi nuevo relato corto preferido de Ortega es el que lleva de título un verso de César Vallejo, Suaves ofendidos, del 2012. El escenario de este relato se da entre el Gran Central y una iglesia, ambos espacios de cruce, abrazo y rechazo de miradas, lecturas, de gestos aprendidos y encarnada cortesía latinoamericana, Desde mi lectura animada converso con la escritura creativa de Julio Ortega, y me río como me reí yo también con el Quijote, y recuerdo como cuando recuerdo los olores de mi comida, y me encuentro tomando fotos de párrafos donde se piensa y se critica, de manera elocuente y creativa, entre otras cosas, las identidades y sus performances, para luego mandárselas a algún amigo escritor o poeta en un mensaje de texto. Así, desde Isidro Ortega, el español que nos incluye, la nacionalidad que nos iguala y la inmigración que nos suma, se recita. Les presento al más interesante de los Julio Ortega, el presente. Ese que vino y se quedó a dialogar, leer, escribir, compartir. Gracias por esta presentación, estupenda. Lamento haberte dado tanto trabajo, pero el resumen está muy bien. Bueno, yo quiero darle la bienvenida también a Julio, saludar a Claudia, que lo acompaña hoy día, agradecer por supuesto a Rubén Ríos por haber posibilitado esta reunión, saludar, como no, a Mariela, a Lourdes, a Alicia, que no la veo hace tiempo, pero está aquí, también a Alejandro Moreno, que todos ellos trabajadores de Nguayú. Y por supuesto, agradecer la presencia de cada uno de ustedes, especialmente a los estudiantes que me acompañan y que hoy día están presentes en esta reunión. Nosotros vamos a tener hoy día un privilegio bastante único, porque vamos a asistir al estreno mundial de las memorias de Julio Ortega. Acaba de terminar su libro, que seguramente sale por el Fondo de Cultura Económica, su libro de memorias, y entonces para empezar esta reunión le pedí a Julio que leyera algunos fragmentos con el fin, ¿no es cierto?, de poner en escena este nuevo trabajo, que sin duda va a ser muy interesante, además tiene un título muy elocuente, ¿no es cierto?, que es la comedia literaria, que tendremos mucho tiempo para pensarlo. Entonces, querido Julio, te invitaría a leer para empezar esto y después iniciar un diálogo en relación a algunos temas que abordemos. Encantado. Bueno, estoy feliz de volver a NYU. NYU, creo que aquí alguna vez di un curso, pero hace mucho, de tanto que no está en mis memorias, pero las memorias sirven para recuperar la memoria realmente, y por eso son tan documentadas, a veces demasiado documentadas. Pero estoy encantado de estar junto a Rubén y a Mela, dos de mis personajes favoritos, que he leído con devoción, cuidado, y sobre todo por la relación con los países y su historia literaria de cada uno de ellos. Yo creo que soy un producto de la literatura puertorriqueña, he vivido varias veces en Puerto Rico, y también de la chilena, que he frecuentado mucho. Así que todo eso se suma. Yo creo que desde NYU tienes la virtud, ¿no?, de sumar muchas cosas distintas. Y es un placer realmente conversar con ustedes. Bueno, en primer lugar habría que decir que la noción de que la historia es madre de la verdad, es una noción clásica, es contradicha por la noción de las memorias, que son un discurso más bien, diríamos, romántico, moderno, porque en las memorias es madre de la interpretación. Entonces, en realidad, quiere decir que si hay una verdad histórica, no hay ninguna verdad más allá de la interpretación en las memorias, de modo que todos podríamos escribir nuestras memorias porque sería nuestra versión de las cosas. O sea, una vida contada, narrada, viene a ser finalmente una interpretación de la realidad que lo rodeó. En ese sentido, las memorias son horizontales y son muy poco personales. En las memorias creo que el individuo, tal como es, no está. Está lo que recuerda, representa, narra, y lo que seguramente tiene algún interés por su articulación a otros discursos y a una realidad histórica, política, lideraria, contemporánea. En ese sentido, yo creo que en las memorias también hay otra dimensión que nos viene de San Agustín que es la confesión. Porque San Agustín dice que de niño robaban manzanas del huerto del vecino, pero no lo hacían porque necesitaban las manzanas, sino porque tenían vergüenza de no sentir vergüenza. Y para sentir vergüenza, robaban la manzana. O sea que el pecado, digamos, y la punición del costo del discurso está ahí representado como origen de las memorias, digamos, en San Agustín. Como confesión, revelación del pecado, cualquier pecado que sea, y como saldo de cuentas. Entonces yo creo que la memoria tiene esa complejidad, esa textura, y por eso no disputa una verdad entre verdades, como la historia, sino que más bien discurre como interpretación personal, que rearticula y quizás convierte en relato lo que es parte de la experiencia normalmente disuelta o diversa o contradictoria contemporánea. Por otro lado, yo pienso que el yo, la noción del yo, es problemática y las memorias lo ponen a prueba, ponen a prueba ese yo. Y por eso yo sugiero escribir el yo con una barra al medio. Y con la barra al medio sería y, o, ¿no es cierto? Y es y lativo, y esto, y lo otro, y lo otro. Y o es desiderativo, o esto, o lo otro, o lo otro. Es interesante que la palabra yo se construye en español con esta idea, ¿no? Y creo que eso es muy de la lengua española, esto de sumar, hilar, articular, y también optar por una cosa u otra. La suma supone la elección. Porque en otras lenguas es distinto, ¿no? El yo en francés, por ejemplo, es una categoría gramatical. O sea que es un principio del orden. Es una noción de autoridad. Pertenece a la articulación superior de las cosas que la racionalidad del lenguaje permite. Mientras que el yo en inglés se funda en la propiedad privada. El yo es myself, mi yo propio, ¿no? Entonces las leyes inglesas, antiguas, nacen en la noción de la legitimidad de esa propiedad del yo. Por eso en Estados Unidos, si algún mexicano se acerca a tu verja, en México, perdón, en Arizona, o en Nuevo México, el ranchero puede dispararle. Porque entró en su propiedad, que es la dimensión de su yo. Hay leyes que permiten eso, ¿verdad? No sé, espero que ahora ya no, pero nunca se sabe. Y menos ahora. Pero, entonces, el yo en español, finalmente, es un yo un poco dudoso, un poco inquieto. En el Perú, por lo menos, cuando alguien dice, oiga, cualquier persona voltea, dice, ¿quién yo? Con un charco de culpa en la mirada, como ese viejo. El yo es una especie de dimensión hipersensible, y hay muchos conflictos por eso en las interacciones, porque el yo tiene una sensibilidad herida que funciona, diríamos, como una protesta o como una queja. Y por eso es que existe Vallejo y Arguedas y otros escritores donde esta conflictividad aparece, ¿no? Pero para leerles algo esta noche que me pidió Diamela buscar un texto, me puso claro en dificultades, porque el texto tiene 700 páginas, y elegir unas 5 o 6 para leerlas. Entonces decidí unas páginas que tienen que ver con un país con el cual nunca tendremos problemas, porque es tan remoto y pequeño, que es Uruguay. ¿Hay un uruguayo acá? Nunca hay un uruguayo. Eso me ha dado muy curioso. Yo tenía la esperanza de que hubiera un uruguayo. Pero entonces es como hablar en familia, ¿no? De alguien. Pero al fin, voy a leer un fragmento. Todavía no había dejado yo Barcelona, aunque sería más exacto decir que uno sale si no regresa a Barcelona, cuando Sergio Pitol, que estaba de regreso, me presentó a un joven poeta montevideano, Roberto Echavarri, que había leído todo lo nuevo de su país y otras provincias, incluso las más remotas. Estaba por ello lleno de noticias del porvenir. Me di cuenta de que el exquisito poeta era el primer habitante de una república más grande que nuestros países, la literaria de vocación global. Roberto levantaba una poética colectiva dándole a cada escritor de la vanguardia neobarroca una isla, península o río. Había hecho una geografía, él contó lo puede. La teoría de una literatura global aún no se había forjado, pero ya Roberto avanzaba la noción totalmente latinoamericana de una lectura post-nacional, suprarregional, transcontinental y plurilingüe. Esto es una América Latina más grande que el mundo, hecha para todas las lenguas desde el español sin fronteras. Solamente un uruguayo puede imaginar eso, ¿no? Un país pequeñito. En ese espacio se organizaban mapas portátiles rearmados de acuerdo a la actividad poética desplegada entre festivales, concursos, pequeños editoriales y traducciones. Pocas veces he conocido a un activista de tal talento constructivo, capaz de convocar un permanente frente de acción que hacía turnos por amor gráfico o tipográfico. Ignoro el número de libros que ha propiciado Roberto, sin contar los suyos propios, sobre autores sintomáticos, desde obras reunidas, como su edición de poemas completos de Néstor Perronka. Pero lo más sorprendente es que Roberto sabía que la nueva literatura internacional en español requería de una dirección postal y a nombre de su visión transfronteriza de la escritura decidió desde el primer momento que Nueva York era el eje de circulación propicia entre los artistas plásticos y los nuevos poetas y escritores del lenguaje global en formación. Con ese candor que siempre tuvo me preguntó ¿a qué universidad tendría que enviar sus papeles para recibir una beca inmediata de estudios graduados que le permitiesen levantar nombre por nombre la Casa Latinoamericana de la Nueva Poesía? Proyectado al futuro por su razón ardiente repasé en voz alta el escenario y concluí con una lógica gratuita en Guayú. John Coleman es el único compañero de armas que puede tomar el departamento de español y darte entrada con tu proyecto de la reconquista poética de América Latina prometido. Como si hubiéramos fundado otra república ilustrada nos empezamos a repartir responsabilidades locaciones y series dedicadas enteramente a lo nuevo. Yo ya tenía las banderas desplegadas gracias a Beatriz Moura con las dos muestras de nueva escritura española y latinoamericana que había editado en Tusquets el 73 y 74. No me había percatado de que esa era la primera navegación que entre las dos orillas de la lengua me había tocado aventurar. Sergio Pitón sería el decano del nuevo departamento ultramarino Roberto director de proyectos plurilingües yo el cronista casual de la torre de los alucinados John Coleman nuestro embajador plenipotenzario en Fridonia y Susan Gilliam haría de Lucy Diamonds en fin esta era una modesta utopía de la época en nuestra Shadow University y me parece que prometió Roberto no habrá proceso de admisión quien quiera estudiar se sumará sin matrícula ni registro y a todos les podremos adelantar el primer día de estudiantes su máster de neogarroco John Alexander Coleman el magnífico recibió a Roberto Chavarren en New York University con el arrebato que le producían los proyectos imposibles en español lo veo abriendo los brazos y llamándolo maestrísimo pocos colegas fueron tan hospitalarios como John Roberto pasó 20 años en Nguyen no sé haciendo qué lo suficiente para con tiempo completar sus estudios en la Universidad de París no sé qué hacía aquí pero estudiaba seguramente para terminar haciendo la TIS en París después de todo ese trayecto decidió volver a sus pagos casi demasiados años después me reencontré con Roberto Chavarren en Santiago de Chile éramos jurados del Premio Iberoamericano 2014 Pablo Neruda Margot Clans José Coser y los poetas chilenos Soledad Jariña y Leonardo Sangüesa fueron los otros miembros del jurado no me sorprendió pero sí me conmovió que Roberto Chavarren siguiese siendo el mismo que conocí sus candidatos para el premio eran los mismos que había premiado en 1973 ignoro si alguien lo habrá explicado pero los poetas 40 años después recuperan con sus fidelidades la juventud lo bueno lo bueno de los jurados de poesía es que nadie nunca jamás en ningún concurso ha leído algo más allá de poco y más bien muy poco del resto de los propuestos del premio lo otro es que los jurados casi siempre se sienten representados de su terruño y están dispuestos a dar batalla encarnizada por sus figuras y redentas y en fin suele ocurrir que cuando el jurado está mayoritariamente compuesto por mujeres no ganará jamás nunca una escritora se lo dimos a Reina María Rodríguez a la integridad de su obra y fe en la poesía cuando la ministra de cultura chilena la ministra chilena de cultura la llamó para darle la noticia Reina respondió por favor señora no me hagan estas bromas estoy agotadísima de una gira de conferencias por las montañas apalaches y debo madrugar para seguir por el desierto de Texas la ministra me pasó el fono Reina no es ninguna broma le dije es el premio que el año pasado ganó Cosser pero no te lo paso porque tenemos conferencias de prensa y él requeriría media hora para confirmar de la noticia Cosser como ustedes saben que el Daniel estuvo por aquí tiene este extraordinario defecto de la gran elocuencia necesita media hora por lo menos para decir que sí escuché Cosseros Reina María en el otro en el teléfono sollozos llanto franco le devolví el fono a la ministra Reina le contó de su madre sola a los 90 años de sus hijos dispersos en el mundo la ministra sacó un pañuel era hora del aperitivo amarosa de Giorgio volvemos al Uruguay la conocí en un encuentro literario en Río de Janeiro creo que nos invitaba a la universidad de Río de Janeiro donde la historiadora Eloisa Huerta de Holanda había creado un centro de pensamiento crítico que tramaba desde la tradición humanista la historia cultural y social entrecruzando la producción literaria yo había conocido a su padre el gran historiador de Brasil Sergio Huerta de Holanda en la reunión de Costa Rica donde la UNESCO empezó su serie de balances de la cultura latinoamericana Eloisa tenía no solo capacidad de convocación sino los temas más estimulantes y medio mundo convergía a su amparo de empatía y diálogo vivo poseía una autoridad natural que compartía con gusto recuerdo que estábamos convidados además por la biblioteca de Río de Janeiro que dirigía Nelly de Apiñón con quien coincidí en varias por varios años en las sesiones anuales del consejo de la cátedra Julio Bortázar de la Universidad de Guadalajara coordinado por Raúl Padilla que fue rector de esa universidad y director también de su gran feria de libros estábamos esta vez convidados además de Marosa Luis Rafael Sánchez de Puerto Rico y Álvaro Miranda de Montevideo y otros colegas de la Academia de la Lengua Española en Uruguay y había llegado a la imparcial conclusión de que a pesar del septicismo local no hay dos academias iguales Academias de la Lengua había conocido las de Argentina Chile México y era miembro de las de Nicaragua Venezuela Perú y Estados Unidos unas es cierto eran perezosamente conservadoras pero otras fueron un refugio de las furias autoritarias que hierven en nuestros infiernos la Academia Uruguaya fue un frágil refugio en la hora carcelaria que aseoló al país todo empezaba la primera tarde con un recital de Marosa y a esa gran sala de la universidad me encaminé estaba llena y Marosa iba a empezar a leer me encantó la convicción con que leía su fantástica serie Funambulesca su madre salía de un macetero su padre entraba flotando por la ventana y sus hermanos eran flores rubicundas aún sin nombre era como si un paisaje doméstico de Chagal hubiese sido retratado en un estado de arrobo o suspenso entre ángeles rosados acudí a saludarla después de los aplausos y tomándole la mano le dije al oído che que familia me miró sorprendida y sonrió tenía una sonrisa que empezaba en inocencia y terminaba en picardía en la cena se quejó de los recitales que son demasiado largos de las cenas que toman mucho tiempo del calor del río y del ruido que obliga a hablar alto además me dijo mañana es domingo y debo ir temprano a la misa ¿me acompañas? claro que sí responde bajo ella vestida de domingo con unas botitas muy atadas y un vestido azulino adornado de lazos rosas la cara empolvada los párparos lila y el pelo rizado parecía una muñeca antigua no sabría uno decir si esa apariencia derivaba del art nouveau o si había encontrado un estilo propio y en verdad vestía de poeta solitaria y ensimismada llegamos por fin a la iglesia principal de Río de Janeiro y para sorpresa nuestra las puertas principales estaban cerradas una gran desolación se apedró de Marosa veamos hay otra puerta le dije le dimos una vuelta completa a la alta fábrica todas las puertas estaban cerradas y no había ningún cartel que anunciara el cierre para mayor pecado era la hora de la misa de las doce del día Marosa quedó humillada por esas puertas cerradas no sé de dónde saqué fuerzas para una explicación ya lo entendí me miró con curiosidad quizás con esperanza Marosa lo habíamos olvidado estamos en Brasil aquí lo más improbable se hace posible puede haber incongruencia mayor que una iglesia católica cerrada en domingo solo en río gimió ella nos volvimos tomados del brazo casi expulsados de la gran iglesia muda bajando la calle empedrada hasta el café cerca de Copacabana ella no había tomado nada esperando comulgar pero ahora le provocaba un anuncio cremoso si fuese posible francés nos trajeron un arroz con leche acanelado que ella devoró a sorbitos de pronto me preguntó por el relato amoroso que me pasó ayer lo leí dije y me gustó abre otra ruta en tu escritura más mundana digamos me miró con sus ojos lánguidos y me lo soltó todo lo que pasa es que tú no me tomas en serio como novelista erótica ahí lo dejo bueno entonces Julio para ingresar digamos en la memoria de la memoria de la memoria tú decidiste el tono equivalente a la comedia en tu memoria y dejaste entonces de lado el drama sería la pregunta tú pensaste que era más benigna la comedia que las lágrimas del drama bueno en realidad la comedia es es una es una un título la comedia literaria que juega con la noción de la literatura como lectura diferente diferente en cada lector y la idea de comedia es que esa lectura relativiza la autoridad de la literatura entonces comedia en varios sentidos ¿no? comedia como pues juego teatro teatralidad y también como un género tradicional como la divina comedia la comedia humana faltaba una comedia literaria más modesta pero pero más quizás democrática en el sentido de que todos los lectores tienen un lugar distinto en esta memoria digamos de nuestro tiempo quizás eso deliberadamente contesta mi actitud en este libro ahora que lo pienso no lo había pensado antes deliberadamente contesta la noción de autoridad que hay en cada época literaria donde una una militancia en la verdad se produce como una forma de convicción aguerrida y que hace que que las épocas estén unas en contra de otras ¿no? yo creo más bien en una suma creativa de las partes y en la posibilidad de de asociación porque tengo la noción de que el lenguaje protege a las personas no creo que el lenguaje sea una arma para definir un espacio propio sino que más bien el lenguaje tiene esta cosa afectiva de incorporar al lector a través del diálogo del punto de vista relativista y de y de una digamos de un de una tachadura de la autoridad represiva claro hay otra gente que piensan distinto y me parece muy bien si no tendría sentido pero la noción mía es esa por otro lado me gusta mucho la anécdota el comienzo de las confesiones de San Agustín que remontan a la infancia porque probablemente ya en la infancia aparece un proyecto de memoria que se va a definir como un proyecto de dignidad y se podría decir que ya uno de niño imagina que escribió su memoria como un proyecto del porvenir y lo que escribe uno inevitablemente es la historia de sus padres la escena familiar yo creo que todos hemos escrito las escenas la historia de nuestros padres primero la historia del padre que generalmente en América Latina es una historia de un fantasma no porque no exista sino porque su construcción de la realidad es completamente ilusoria y fantástica por ejemplo mi padre era un gran propietario y no tenía nada porque lo había perdido todo en un reparto de la herencia familiar a la cual él se negó a ir por dignidad entonces la dignidad produce mucha pobreza y se quedó se quedó se quedó bastante le dieron como no fue a la repartición de las propiedades le dieron un pedazo de tierra al lado del cementerio rodeado de piedras en cambio mi madre era más intrigante porque mi padre conseguía criadas del lugar donde vivía en un valle interandino periódicamente y las criadas hablaban en quechua con mi madre o sea que mi madre realmente hablaba quechua cosas que yo no sabía hasta que la descubrí pero era un quechua para reír porque sin duda las criadas lo que traían eran chismes entonces mi madre estaba siempre riéndose con estas criadas era una especie de academia de la lengua quechua sobre la vida desdichada de las personas que ellas conocían y era muy entretenido lo único que pasaba es que esas criadas desaparecían a la semana algún galán se las llevaba y ya está entonces venía otra y yo pensé una cosa muy curiosa que el quechua de mi madre es el que yo había perdido porque como era una lengua privada y casi vergonzosa que se hablaba en la cocina y que tenía que ver con chismes entonces yo sentí muy pronto que era como una rama que me hubieran arrancado de dentro del cuerpo a través de la voz y que había desaparecido o sea que el español que yo hablaba eso lo he elaborado después pero es un poco como el sentimiento de vacío que me producía el español que quizás al final me hizo escritor porque obviamente el quechua nunca lo aprendí ni lo estudié siempre he pensado que Odi podría convertirme en buen alumno respuesta muy larga a tu pregunta muy interesante pero digamos en el terreno de las obsesiones ¿cómo trabajaste en este mundo que vas a relatar en 700 páginas? ¿hiciste algún tipo de autocensura? ¿cómo trabajaste esa memoria para digamos que fuera que fuera eficaz y eficiente porque también en el recorrido por los sujetos me imagino que hay cuestiones que tú decidiste decidiste no incluir o incluiste a pesar de tus dudas ¿cómo operaste con esos materiales digamos de la experiencia y del humano? claro bueno eso es casi inevitable en toda escritura ya en la selección misma del repertorio de los hechos lo que pasa es que la matriz discursiva de la cual nazco yo diríamos es el lenguaje de los comienzos de los años 60 que tiene que ver con la educación de uno el primer día en la universidad Luis Jaime Cisneros nos leyó la página de la LEF sobre la simultaneidad de la visión vi esto y lo otro ¿tú fuiste alumno de Jaime Cisneros? no sé de San Martín de San Martín estabas más en la realidad que en el LEF entonces yo nunca había pensado que el español era para tanto me quedó bastante eso me produjo una revelación extraordinaria la descripción de la simultaneidad en el LEF vi esto vi Londres un laberinto roto ¿se acuerdan? esta sección inevitable y cuando conocí a Borges le conté eso le pareció muy impresionante que alguien hubiese sido bautizado en la literatura por un fragmento suyo y me atreví por eso a preguntarle si había oído de una novela que se llama Cien años de soledad y me dijo no no la he leído me dijo porque me dicen que dura cien años no alcanza una vida para leerlo y cuando le conté al Gabo esa historia no se rió me sorprendió muchísimo me cambió de tema rápidamente pero yo pensé que era una broma de divertida pero luego yo tuve los peores maestros que nadie ha tenido uno de ellos por ejemplo ya en la universidad nos decía alumnos el primer día de clase nos decía alumnos mi voz será como las trompetas de Jericó que derribará las barreras de vuestra ignorancia una cosa impresionante a ese hombre lo echaron de la universidad era un cura lo echaron de la universidad porque un libro que había publicado escribió reveló secretos de la confesión yo creo que es el pretexto laborioso de los jesuitas para librarse de él y así lo sacaron pero descubrí que no hay maestro malo bueno hay muchos maestros malos pero no hay tan malo del cual no se pueda aprender algo otro que tuve que era malísimo era un profesor que decía vamos hoy día nos toca la poesía de Garcilaso de la Vega y nos contaba un párrafo de su vida que estaba en cualquier diccionario y luego nos leía un poema que tenía copiado en su cuaderno y eso me pasó antes de la revelación del lenguaje de la simultaneidad en el Aleph yo tuve un deslumbramiento extraordinario con la canción quinta de Garcilaso que me pareció formidable y siempre le quedé agradecido a ese pésimo profesor que había sido el intermediario entre la canción quinta y mi asombro pero luego también está la otra cosa que es la generación del 60 el año 63 caminando por la plaza Francia en Lima hacia las aulas de la Universidad Católica donde estudiaba en la primera página de la prensa le dije Javier Heró había muerto en una guerrilla yo era muy amigo de Javier y eso fue como un nacimiento brutal la muerte de Javier fue como un nacimiento brutal a la política y yo nunca le perdoné a Cuba la muerte de Javier no tenía que perdonar nada a nadie pero viví esa figura de Cuba había entrenado a Javier como guerrillero y me dijo Rodolfo y Nostroza que cuando les dijeron a los jóvenes a ver quienes quieren ir a la guerrilla para hacer el entrenamiento en el monte no sé cómo se llama ese monte grande que hay ahí Javier fue el primero que dijo yo y Rodolfo fue el primero que dijo no yo no con lo cual Rodolfo se convirtió en un paria el amigo de J. Mario y todo ese grupo de poetas homosexuales que eran brillantes y Javier desapareció en el monte Tarquino a hacer el entrenamiento y se convirtió primero como cualquier muchacho miraflorino pisaba un riachuelo y se resfriaba pero luego se convirtió en un guerrero y quizás ustedes conocen la historia que entró por Bolivia y pues ni siquiera la policía lo mató sino unos empleados de un unos campesinos ni siquiera campesinos sino unos empleados de un propietario de un terreno y lo mataron con un fusil de caza que abrió unos poquetes extraordinarios en su cuerpo y el padre fue a reconocer el cadáver y publicó una carta extraordinaria contra la prensa el diario que había declarado casi con entusiasmo la muerte de los guerrilleros y José María Reaz escribió una carta extraordinaria también o sea que respondo un poco en desorden con historia del libro esta idea del relato que va pues de la fluidez bajo el paradigma del asociativo bajo el paradigma de la ley a la canción diríamos de la suma armoniosa de las cosas a través de la literatura el poema de Garcilaso y la experiencia histórica de la muerte de Javier Heró que fue realmente un bautizo de sangre de nuestra generación después las cosas cambiaron porque imagínate con Antonio Cisneros de la generación y Rodolfo y Nostrosa Rodolfo una vez me dijo ¿sabes que ayer me suicidé? es un típico de Rodolfo y este ¿pero qué pasó? bueno intenté colgarme me subí a una silleta salté y se rompió la cuerda y caí de culo entonces era completamente antidramático su suicidio y ahí me dijo inmediatamente fui a ver a mi psiquiatra y me dijo que en efecto un yo mío muerto y otro yo soy yo ahora es extraordinario ¿verdad? no es tú mismo pues yo le digo pues muy bien bienvenido pero llevaba el psicoanálisis muy lejos Rodolfo porque en París nunca trabajó Rodolfo siempre era un paciente del psicoanálisis lo cual significaba que no podía trabajar porque era incapaz de hacer una responsabilidad vivía obviamente de nuestra amistad y una vez me contó que en París estaba siendo ayudado por un discípulo de la CAN nada menos y que un día pues no lo llamó la secretaria para confirmar la cita y dijo bueno ya me llamarán pasaron dos tres días no lo llamaron y dijo que raro que no me llaman quizá yo debería llamar al consultorio y recordarles que tengo una cita pendiente y de pronto se le iluminó la conciencia psicoanalítica dijo pero no esto pertenece al lenguaje de la CAN quiere decir que ya estoy curado extraordinario un optimismo en el un optimismo en el discurso psicoanalítico en cambio Toño era completamente mundano totalmente mundano de un egoísmo pintoresco por lo suntuoso y lo divertido y lo loco que era estaba revisando la correspondencia de él para un libro que tengo un archivo enorme de correspondencia claro y él pues escribía fanáticamente e-mails desde aunque comenzaron y veo que el tema más recurrente en sus e-mails es los premios que todavía no ha ganado por culpa mía entonces me dice pero cómo es posible que no me presentes al premio de la FIL y por qué no he ganado no sé lo único que me menciona es el Nobel y ya al final harto de reclamarme premios me dice me inscribe Julio ¿y mis premios? más allá de tu generación y de tus maestros también y de tus antecesores y antecedentes ha seguido mirando las nuevas producciones creo que eso es algo que habría que destacar tengo que comentarles como como algo que yo vi Julio fue a Chile estuvo me parece una estancia de un mes algo así y realmente escuchó a toda la gente que iba a ver llegaron muchos poetas con sus poemas muchos poetas con sus poemas y Julio los recibió a cada uno leyó los poemas los los escuchó es decir le dio también un sentido a esas a esas obras ¿no? no importaba en qué jerarquía estaban desde el punto de vista digamos de inscripción literaria pero sí tuvo la capacidad de oír de estar y de ponerse digamos en el lugar del otro y su soledad ¿no? soledad de escritura me refiero entonces eso para mí fue muy impactante en el sentido de era alguien que tenía ya un trabajo muy establecido encontrándose con personas jóvenes o muy jóvenes que empezaban sus sus caminos literarios entonces eso me ha parecido siempre muy muy valioso entonces ¿cómo como Julio bueno evidentemente las cosas van sucediendo porque van sucediendo pero ¿tú alcanzas a ver digamos diferencias entre los entre los grupos o finalmente pese a la diferencia de tiempo el tiempo literario de los jóvenes es el mismo ¿o no? bueno bueno en cada época los jóvenes son otros ¿no? o sea hay un relevo permanente de la palabra pero también yo creo que los escritores son jóvenes para siempre todos y hasta Westphalen que ya parecía inmortal ¿no? tenía una ingenuidad un candor una capacidad de creer y una búsqueda de los nuevos poetas que lo hacían joven claro que hay unos poetas que nacen viejos pero no lo conocen siempre he creído en lo nuevo en el cambio en la renovación en la invención quizás porque la literatura en realidad pertenece al futuro la historicidad literaria es algo que pasa por el presente pero lo que está construyendo es un espacio de diálogo abierto hacia adelante y por eso la literatura es más anticipatoria que la profecía digamos porque construye espacios de concurrencia y siempre me han interesado muchísimo las cosas nuevas pero no solamente por la novedad o por la juventud sino porque las cosas buenas pues siempre son jóvenes ¿no? en el sentido de que siempre reverberan en la lectura es como una una sintonía que hay entre la lectura y el lenguaje que no se ha estudiado claro pero que pertenece a la naturaleza misma del lenguaje que hace a la inteligencia ¿no? hoy día sabemos que el lenguaje es lo que crea la le llamamos inteligencia un niño que no tiene acceso que no escucha las palabras su cerebro simplemente no crece ¿no? puede no solamente palabras puede aprender su cerebro puede formarse incluso con un lenguaje de signos ¿no? pero el lenguaje que forma lenguaje literario que forma digamos la identidad cultural o el proyecto cultural de todos nosotros pues está por realizarse siempre ¿no? yo creo que nadie en la escritura está totalmente realizado es un proyecto abierto permanente y eso es lo fascinante de lo literario creo yo pero sí es cierto que siempre he prestado atención a los más jóvenes aunque muchas veces me he arrepentido claro pero pero en general también poniendo al otro lado digamos tal vez menos visitado de lo que estoy literaria también hay grandes disputas literarias a lo largo de la historia ¿no? se va a dar una cuestión completamente repetitiva en relación a las que pueden ser diferencias estéticas pero muchas veces terminan siendo diferencias personales o incluso ególatras ¿no? ¿por qué serás? a ver pero también podríamos pensar que eso alimenta el campo literario esas disputas podrían ser entre comillas positivas porque permiten que la literatura siga vitalmente activa pero también tiene un lado destructivo para sus propios protagonistas ¿cómo ves tú eso frente a la imposibilidad digamos de la IU ese modelo digamos que tú conoces también bueno sí claro la historia lideraria está hecha de grandes disputas de grandes rivalidades y contradicciones feroces y eso siempre ha ocurrido García Márquez tenía sabía que no tenía el favor de Octavio Paz por ejemplo pero tenía una estrategia que supongo que es colombiana porque no veo esto en ninguna parte me decía ¿sabes que he logrado desarmar a Octavio? cada vez que nos encontramos que estamos por encontrarnos él trata de esquivarme y yo me adelanto salto sobre él y lo abrazo y le grito ¡Avio! entonces se queda tan desconcertado Paz que no puede pero solamente el Gabo podría hacer una cosa así pero sí García Márquez es un buen ejemplo porque él cree en una tribu superior que es la literatura y cree que es una hermandad él dice que Fuentes inventó la república literaria que en realidad es él que en sus memorias es muy divertido porque empieza con su nacimiento y su nacimiento es novelesco ya porque supone la reconciliación de las familias de su padre y de su madre ante la inevitabilidad de un niño allí ya no puede ser enemigo entonces él usa su memoria novelescamente para inventarse a sí mismo como un personaje es un abuso de confianza casi pero así era el Gabo una vez aprovecho para contar esto una vez yo estaba harto con la retórica del quinto centenario del descubrimiento ¿se acuerdan? que era una cosa patriotera española pesadísima y se me ocurrió que había que hacer un había que reescribir al Quijote y se me ocurrió pedirle a varias personas una versión del Quijote a ti también te pedí supongo ¿no? no es Quijote y todo el mundo se entusiasmó con la idea y cada uno me mandó su propio Quijote ¿no? y entonces le conté al Gabo y me dijo yo quiero hacer algo sobre el momento en que se pierde el Rocín el burro de Sancho y dice y el autor se olvida ¿no? y Pedro Sancho dice pero pues el autor mató al burro en una página santa y ahora dice que otra vez aparece se ha equivocado dejó Cervantes esa como una broma ¿no? esa parte favorita del Gabo yo sabía que nunca iba a escribir nada para el libro y entonces lo que hice fue tomar de Cervantes cada sección armar un collage y le llamé la libranza del follino por Gabriel García Marquez todo era de texto Cervantes un montaje se lo mandé por fax y dije Gabo si no quieres que publique esto dímelo con una sola palabra si no me dices nada lo publico yo sabía que no iba a decir nada ¿qué tiempo tiene para decir que no? y lo publiqué y entonces en Guadalajara cuando lo encuentro y le doy el libro él me dice pero qué maravilla qué buena idea pero si te conté tú has colaborado aquí y me dice pero qué he hecho yo y se encuentra ahí y claro como él tiene que tener la última palabra me dice tienes que dedicármelo qué apuros entonces para Gabriel García Márquez sin saber qué decir porque no voy a pedir excusas después de la barbaridad que he hecho le digo de su mejor lector Cervantes Saavedra le dio un gran grito de alegría que él pudiera ser el autor de ese Cervantes pudiera ser el autor pero bueno esa es una broma literaria que me permití con él por una vez pero la pregunta también para seguir en ese tema ¿cómo navegas tú? porque tú te mueves por países por círculos por autores tienes una actividad permanente ¿cómo te mueves frente a esas desaveniencias? ¿cómo las las elabora? ¿cómo las vives? y entendiendo que puede haber autores diversos de diversos grupos que sean bueno que produzcan libros que a ti te importan ni te interesan claro bueno la literatura es un campo minado ¿no? todo cada escritor tiene enemigos que no conoce simplemente por por disputas de no sé será el centímetro cuadrado de fama extra que alguien tiene más en la prensa no tengo idea pero es es una cosa bastante primaria incluso y poco agradable ¿no? pero aparte de eso en realidad yo tengo más bien una visión muy optimista y quizás ingenuamente optimista del acto literario probablemente Vallejo tiene la culpa como siempre ¿no? porque de chicos en la escuela todos queríamos escribir como Vallejo y teníamos un club de vallejeanos y nuestro saludo era ¿cómo está usted hermano Vallejo? muy bien hermano Vallejo ¿cómo está usted? una cosa completamente absurda unos niños y todos queríamos ser poetas como Vallejo para los cuales sabíamos que había que ir a París era muy fácil ir a París finalmente ahorrando diez años y la otra condición era que había que sufrir mucho pues es casi inevitable sufrir mucho no es tan difícil la tercera era más complicada había que tener a su madre muerta y mirábamos a mamá con impaciencia pobre mamá pero era una cosa hiper literaria completamente ridícula pero que forma parte de la juventud ¿no? adolescencia pero tú tienes una vida completamente literaria Julio finalmente porque has dedicado tu vida al campo literario digamos desde muchos frentes la escritura propia Adiós Ayacucho nosotros tuvimos acá el director de la obra que habló bastante sobre eso presentó su presentación fue sobre Adiós Rubio sí fue muy interesante muy interesante muy muy atractivo como él leyó la novela y la hizo y la hizo dramaturgia representación entonces has transitado toda tu vida lo literario y sigues dialogando pues con con gente y todavía tú piensas que queda un espacio por recorrer por pensar por qué hace que estos nuevos textos te te invadan digamos estéticamente cuáles son las condiciones de los textos los jóvenes de los más jóvenes bueno la editatura tiene esa cosa maravillosa que cada 10 años hay una nueva generación ¿verdad? es imposible estar al día con tantas novedades pero uno pues lee por no sé por una asociación extraña debe ser por sintonías lees una página y sabes que hay algo con lo cual tú sintonizas y sigues por ahí ¿no? en ese sentido pues uno está siempre lleno de buenas noticias digamos ¿no? no me interesa la mala literatura nunca escribiría un texto contra un libro tal vez lo he hecho pero muy raro muy rara vez ¿por qué no? no pienso en mi disciplina como o mi función como de juez o de establecer una verdad sino más bien por empatías simpatías articulaciones posibles alguna vez he tenido alguna desavenencia tuve una muy muy fuerte con Mario Varagyosa y es hasta que no sé cuando cumplió creo 70 años o un periódico hizo una encuesta ¿qué piensa usted de Mario a sus 70 años? entonces yo dije lo que pensaba que era un tipo apasionado etc y Mario lo tomó como un elogio y me escribió una carta que decía ya es hora que fumemos la pipa de la paz nos hemos reencontrado como si nada pasara pero si la política de vida las personas mucho más fuertes que la literatura eso es inevitable es inevitable a las Gracias.